¿Qué tal, Ana María? Buenas tardes. Yo la verdad es que creo que todo lo que está pasando desde hace cinco semanas alrededor del caso de Otsinapa, la filtración del informe sin testar, sin tachar, el informe original que se nos presentó a la prensa venía con partes tachadas, es la verdad lo de menos. Para mí no tiene demasiada importancia. Yo sé que se le ha dado mucho vuelo durante este fin de semana, pero para mí no tiene demasiada importancia. Es verdad que en unas partes morbosas, porque desvela cómo habrían asesinado y maltratado los cuerpos de los estudiantes normalistas, pero al fin y al cabo son cuestiones que todavía no están verificadas. Apenas cuando se presentó el informe el pasado 18 de agosto, la Fiscalía General de la República, por medio de la unidad especial del litigio del caso de Otsinapa, supo de esta información y, por tanto, empezó a investigarla. Y no sabemos qué tan real es. Y yo creo que después de la experiencia del gobierno pasado con la antigua Procuraduría General de la República y las sospechas que hay al respecto de la versión que se nos dio entonces de lo que había pasado, versión que se considera falsa, incluso más, se considera al menos en parte un montaje, sería muy cauto. Yo no estoy diciendo que eso es lo que esté pasando ahora con el informe de la Comisión Presidencial, pero sí digo que hay que esperar a que la Fiscalía, que es la encargada de investigar en realidad, porque el papel de la Comisión, que es la encargada de elaborar este informe final, es de coadyuvante, no es de investigación procesal, judicial. Entonces, yo creo que eso es muy importante aclararlo, porque creo que está perdiendo un poco el foco de lo que realmente es importante. El trabajo de la Fiscalía es importante, la filtración de varios mensajes que consta en el informe sin testar no me parece tan relevante. ¿Publicado este informe? ¿Perdón? ¿Usted, como periodista, hubiese publicado este informe? Bueno, yo creo que es un debate que habríamos tenido, desde luego, en la redacción. Creo que podríamos haberlo hecho. Supongo que antes de haberlo hecho, habría que haber hablado con las familias y los abogados de los 43. Luego habría que haber tenido en cuenta los problemas desde el punto de vista procesal que esto hubiera generado, puesto que al final, como era información todavía no está presentada ante el juez, el juez en un futuro podría alegar que son pruebas comprometidas, puesto que ya se publicaron antes de llegar ante él y, por tanto, sacarlas del proceso. Estoy hablando de manera especulativa. Lo que digo es que creo que la filtración del informe y la discusión alrededor de la ética de publicarlo o no está desviando el poco de atención. El poco de atención yo creo que debería estar en lo que está haciendo la Fiscalía General de la República y en los choques que están habiendo al interior de la dependencia entre el fiscal general Alejandro Ertz y la Unidad Especial para el Caso de Otinapa, desde la captura del antiguo procurador Jesús Murillo Karam y la cancelación de varias órdenes de detención, la mayoría de militares, a partir de este choque. Yo creo que eso es la parte importante. La publicación del informe, insisto, se puede discutir. Desde luego, hay argumentos a favor y argumentos en contra. Pero le hacía esta pregunta precisamente porque yo entiendo su punto, pero ¿no cree que publicando también este informe se vuelve a victimizar a esos jóvenes que fueron asesinados y también a sus familias? Porque hay detalles de ese informe que son realmente espeluznantes. Yo lo que creo es que no hacía ninguna falta publicar parte de los mensajes que contenían ese tipo de información porque no hacen que se sepa nada nuevo. Eso es uno de los elementos. Y el segundo elemento es lo que comentaba antes, que no sabemos si esos mensajes son de verdad o no. O sea, han pasado muchos años. De repente estos mensajes aparecen. ¿Quién los ha entregado? ¿Son ciertos? ¿Es verdad que corresponden a las personas que dicen que los enviaron o no? Todo esto no se sabe. Entonces, más allá de la re-victimización de las familias, que desde luego es discutible y es lo primero que debería tenerse en cuenta a la hora de divulgar este tipo de información, hay que tener en cuenta también si de verdad se está dando información verificada o no. Y en este caso no lo está. Entonces, yo creo que más allá de la re-victimización, que sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Ana María, que es un debate que debe ocurrir antes de la publicación de información de este tipo, el punto también es si está de alguna forma enseñando cosas que son reales o no.